Hola amigos, soy Stefan de la Fundación para el Desarrollo Alternativo Viracocha de San Agustín, Colombia. Aquí nos encontramos en el Clavelito, en el Llamaro de la Montaña, en los Llanos, Vía Vicencio. Aquí ya hace rato se dejó de cagar el agua pues con mucha razón. Por uno pues en este momento nos encontramos en una sequía tremenda, que el agua se merma. Y por esta razón pues estamos mirando aquí varios modelos de estos sanitarios. Uno tenemos aquí, esta belleza es un sanitario compostero, porque aquí todos los condiciones son óptimos para un rápido desarrollo de la caquita a tierra. Y el mantenimiento de estos sanitarios pues es mínimo. El proceso empieza allá debajo del trono y aquí cuando abrimos la puerta nos va a salir un compost. Pues primero tratan su propia cacofobia para poder hablar también de estas soluciones. Pues fuera de estos sistemas hay otros, para mí el sanitario compostero es como el más eficiente y el más bonito a la vez. La falla más grande que yo encontré en mi investigación sobre los sanitarios es que se intenta hacer un sanitario compostero pero toda la masa cae en una caneca, un hueco, un piso sin acceso a oxígeno que necesitan los microorganismos para transformarlo en compost. Así que los orines están encharcados y cuando se encharca el orin en combinación con oxígeno se vuelve amoníaco que huele muy feo. Y ahora ya el trono está aquí arriba. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo entro aquí, ahora pongo la chimenea acá, en el punto más alto. Yo llego aquí y me siento aquí arriba, eso es el trono. Este trono tiene una tapa. Entonces, muy importante para el uso de los sanitarios composteros, levantar la tapa. Si no levanto la tapa, no va a funcionar. La entrada, pero allá no es leña, ya es caca. Aquí tengo la puerta. Aquí llega la caca, aquí entra oxígeno. La masa cae encima de una reja. Cuando aquí cae y también yo orino encima, los excesos de los orines caen por la reja. Pero eso ya, como esto es caca con viruta, ahora miramos por qué es viruta. La viruta chupa los orines y ahí queda el triple 15. ¿Qué es el triple 15? ¿Cuál abono? ¿Cuáles son los tres? Nitrógeno, potasio y fósforo. Son los tres elementos más potentes en el crecimiento de las plantas. Aquí es el fósforo. Sin miedo. Acércense. No, hay que oler para ver de qué se trata. ¿Eso huele como un pozo séptico? No. Pero ya no queremos mandar agua contaminada a nuestras aguitas, a nuestras quebradas y ríos. Y por esa razón, pues estamos mirando aquí varios modelos de estos sanitarios. Y aquí en la red CASA estamos para discutir este tema y para dar toda la asesoría necesaria. Y aquí es un trozo más virtual. ¡Cues смотрите! ¿Cuál de las hojas de religious después de nuestro amigo José 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 Eseo José Mezco? Gracias.